El Señor que viene a nuestro encuentro Y la palabra del Señor la tomamos hoy, la primera lectura del libro de Jeremías Nos dice el Señor Llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa de Israel y la casa de Judá En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un germen justo Él practicará la justicia y el derecho en el país En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura Y la llamarán así El Señor es nuestra justicia Queridos amigos, leitmotiv, idea central para todo este año litúrgico Abrimos así con el profeta Jeremías Que significa justamente reconstruir, es decir, aquello que estaba caído Ya comencemos entonces a poner en nuestra vida, en nuestro corazón Esta es la idea principal queridos hermanos Durante este año litúrgico que la iglesia nos irá presentando riquísimamente con la palabra de Dios Nos invitará a volver a levantar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida A hacer un camino de fe Lleguemos a la santidad Y por eso hoy el Señor nos da mucho ánimo y mucha fuerza Porque dice que en esos días el Señor va a hacer brotar en nuestra propia vida Aquí dice de la casa de David a alguien que podrá restaurarnos Y queremos que nuestra vida sea restaurada Que nuestra vida sea renovada queridos hermanos Y por eso estamos comenzando con esta palabra del Señor que nos anima Demos gracias al Señor que Él está llegando Demos gracias al Señor que Él se recuerda de cada uno de nosotros Y sobre todo que nos regala lo más importante Su propia vida La salvación para que nosotros seamos felices Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén